Pese a las constantes recomendaciones y sanciones anunciadas por el gobierno para prevenir la propagación del coronavirus, tránsito en las últimas veinticuatro horas retuvo varios vehículos que infringían la normativa. Ciento treinta y ocho personas fueron sancionadas con el pago de quinientos bolivianos después de cumplir un arresto de ocho horas. Diecisiete que es en la ciudad de La Paz, ocho en la zona sur, tres en Villacha y ciento diez en la ciudad de La Paz, y de esto es bueno hacer conocer que de La Paz de los diecisiete casos, tres de esos casos son porque estaban conduciendo personas en estado de ebriedad, a los cuales está procediendo de acuerdo a la ley dos cincuenta y nueve con la suspensión de la licencia. La policía lamentó que en la ciudad de La Paz continúe encabezando la lista de infractores. Anunció que los controles eran más rigurosos en distintos lugares de La Paz y el Alto.